Hola machos, seguimos con el ejercicio del segundo tema de geometría descriptiva de la WIS pero en este momento ya no líneas paralelas sino líneas perpendiculares me dicen la línea AB y 1-2 son perpendiculares entre sí es decir, están formando un ángulo de 90 grados cuando hablamos de ángulo de 90 grados quiere decir que se están viendo así, por así decirlo, en X en cruz, formando un ángulo de 90 grados o puede que se vean así, en T mayúscula también forman un ángulo de 90 grados bien, me están dando también entonces información sobre 1-2 la cual tiene un rumbo de 45 grados NOR-W, noroeste y una pendiente de 60 grados una longitud real de 5 centímetros nos están dando toda la información de 1-2 es decir, debemos empezar con 1-2 bien, entonces me dicen 1-2 tiene rumbo 45 grados NOR-Oeste NOR-W entonces yo me voy para el punto 1 de la vista superior ¿lo tengo? no, no lo tengo, tengo el punto 2 entonces yo voy a decir voy a hacer un contrarumbo si 1-2 tiene rumbo 45 grados NOR-Oeste 2-1 tiene un rumbo de 45 grados lo contrario al norte es sur lo contrario al oeste es este 45 grados sureste y hago ese rumbo a partir del punto 2 ok entonces ubico el rumbómetro sur-este 45 grados es decir, por acá va a estar y hago yo la línea 45 grados sureste ya la hice tiene 45 grados desde el sur hacia el este y digo que por acá va a estar el punto 1 todavía no sé en dónde a 5 centímetros de longitud pero no voy a marcar aquí estos 5 centímetros de una vez así tan fácil tampoco entonces para yo marcar esos 5 centímetros acá tengo yo que hacerle una vista paralela o sea, llevar la línea a longitud real entonces llevemos la longitud real o sea o sea, sea hagámosle una vista paralela jóvenes una vista paralela superior a traslado yo el punto 2 traslado yo perpendicularmente ¿no? o sea, a 90 grados trasladamos el punto 2 el punto B el punto A todos los puntos no solamente el punto 2 que solamente la línea que va a estar en los iturrales 1, 2, A, B no, pero de todos modos hay que llevar todos los puntos ¿bien? al trasladar yo el punto 2 ahora lo ubico con tercera distancia es decir, esta distancia de acá va a ser esta misma son vistas anexas ¿ok? o sea, 1, 2, 3 contamos o sí, no, sí no sé cómo lo quieran llamar no sé sus profesores cómo lo llaman ¿bien? tomamos la distancia la distancia de 2 a la línea de referencias es un centímetro acá también tenemos ya el punto 2 ubicado el punto A no lo tenemos ubicado entonces no lo trasladamos el punto B si lo tenemos ubicado es decir que lo podemos trasladar el punto B 1,8 centímetros 1,8 centímetros vamos a ubicar el punto B ¿bien? borramos esto porque ya no me sirve y aquí en esta nueva vista A vamos a tener en longitud real la línea 1,2 porque se le hizo la paralela ¿no? a 1,2 y tiene también una pendiente de 60 grados positivos 1,2 pero yo no tengo 1 tengo ese punto 2 entonces yo lo que hago es invertir también el signo de la pendiente entonces 2,1 60 grados negativo o sea vamos ahora a medir pendiente le hacemos una vista paralela una línea paralela una línea guía que pase por 2 una línea guía suavecita clarita clarita y yo la bautizo P.A.G. plano horizontal ¿bien? ahora marco yo 60 grados negativo negativo es que me alejo yo de la vista superior es decir cojo yo el rumbómetro me ubico ahora en el punto 2 centro en el punto 2 y el norte lo ubico sobre el P.A.G. siempre vamos a tomar el norte como referencia el norte lo coloco encima de la línea P.A.G. que había yo ya hecho y marco 60 grados negativo o sea me acerco de la vista superior 10 veces 60 grados me dice ahí y hago yo la línea 60 grados bien este ángulo de acá del P.A.G. con la línea mide 60 grados ¿y cuánto tiene de longitud real? 5 centímetros me dice el ejercicio que tiene entonces 5 centímetros de longitud real y listo he ubicado yo mi punto 1 simplemente queda transportarlo a las demás vistas de manera perpendicular ¿ok? lo bajo a la vista superior ya lo ubico en la vista superior lo traslado ahora a la vista frontal también 1, 2, 3 si no, si esta distancia acá es esta la tomo mide de 1 a 6,3 de 1 a 6,3 va a estar por acá y aquí vamos a tener el punto 1 y ya tenemos la línea 1,2 ¿bien? tanto en la frontal como en la superior lo que hago es retiñirla borrar lo sobrante para que se vea más bonito lo borramos y listo y ahora me están diciendo las dos líneas son perpendiculares ¿bien? o sea no hemos hecho nada hasta ahorita vamos a empezar tema con líneas perpendiculares esto de hacer la pendiente del rumbo es del primer tema de geometría descriptiva del tema de líneas ahora sí vamos a mirar líneas perpendiculares ¿ok? entonces en líneas de perpendiculares la teoría me dice que las dos líneas forman un ángulo de 90 grados o sea son perpendiculares si alguna de las dos líneas al menos una está en longitud real no es necesariamente que estén las dos si están las dos pues bien también pero solamente con una línea que se vea en longitud real ya se está viendo un ángulo de 90 grados o sea jóvenes aquí esta línea 1,2 ya está en longitud real o sea que a B se va a ver a 90 grados con respecto a 1,2 si yo tengo el punto B entonces simplemente yo hago una línea perpendicular a 90 grados que forme un ángulo de 90 grados con 1,2 a B y he encontrado yo mi punto A ¿para qué lo ubico yo ahí? para poderlo tener obtener esta distancia la cual es de 3,7 centímetros para ubicarla en la vista frontal bien entonces bajamos el punto A lo trasladamos a la vista frontal 3,7 habíamos dicho 3,7 centímetros 3,7 centímetros y he ubicado yo mi punto A y forma aquí se une bien y quedaría así el ejercicio o sea recapitulemos si se fijan aquí en esta vista están formando un ángulo de 90 grados ¿por qué? porque 1,2 están en longitud real A B no pero 1,2 sí aquí en la superior no están formando este ángulo no es de 90 grados es un ángulo X bien ¿por qué no me está formando un ángulo de 90 grados? porque ni A B ni 1,2 están en longitud real ninguna de las dos líneas miremos la frontal la frontal sí me está formando un ángulo de 90 grados ¿por qué? porque la línea A B es la que está en longitud real ¿por qué yo sé que A B está en longitud real acá? pues porque en la anterior está de manera paralela a la línea de tierra fíjense esta línea es paralela a esta bien por eso A B está aquí en longitud real lo mismo pasa con 1,2 aquí está en longitud real porque ya le habíamos hecho una paralela a 1,2 bien y este es un ejercicio del tema de líneas perpendiculares tema de relación entre elementos de pares de líneas o sea segundo corte de acá de la WIS listo machos hasta la próxima